Yo soy un vagabundo que conocí el amor que conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón soy el que siempre reza por tu felicidad soy el que tu promesa me hizo vagabundo por quererte amar mañana tal vez no encuentre mas cariño y pienses en mi como el que te ha querido si quieres volver ya sabes el camino yo te he de esperar porque jamas te olvido yo soy un vagabundo que conoció el amor que conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón mañana tal vez no encuentre mas cariño y pienses en mi como el que te ha querido si quieres volver ya sabes el camino yo te esperare porque jamas te olvido yo soy un vagabundo que conocí el amor que conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón soy el que siempre reza por tu felicidad soy el que tu promesa me hizo vagabundo por quererte amar mañana tal vez no encuentre mas cariño y pienses en mi como el que te ha querido si quieres volver ya sabes el camino yo te he de esperar porque jamas te olvido yo soy un vagabundo que conoció el amor que conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón mañana tal vez no encuentre mas cariño y pienses en mi como el que te ha querido si quieres volver ya sabes el camino yo te esperare porque jamas te olvido yo soy un vagabundo que conoció el amor que conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón